Todos nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas únicas. Únicas por lo que hacen. Se llaman neuronas espejo y neuronas en uso de bon economo. Están localizadas sólo en ciertas regiones del cerebro y están constantemente leyendo tu estado emocional. Estado emocional que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta que lo transmitimos. ¿Cómo lo transmitimos? Con nuestro rostro y tono de voz. Que salvo que seas un actor, una actriz muy buenos, no eres capaz de disimular. Ese lenguaje no verbal es captado por las neuronas en uso de bon economo y las neuronas espejo e inmediatamente ya posicionan a la otra persona en un estado emocional. De tal manera que lo que tú le digas en palabras ya se encuentra con el estado emocional con el que esa persona está. ¿Qué pasaba? Que Margarita miraba a su jefe con la mirada del desprecio. Y su jefe, aunque fuera a nivel inconsciente, la sentía. Recuerdo en un curso de coaching que dirigía, una directora de recursos humanos habló en estos términos de su director general. Recuerdo que fue impactante. Dijo, mi director general es un gusano. Nos quedamos todos porque era un ser delicado ella, pero aquel gesto. Dijimos, ¿tú te has dado cuenta lo que has hecho? Dice, ¿el qué? Digo, la acabas de aplastar. ¿Cómo? ¿La acabas de aplastar? Cuando tú hablas con tu director general, le estás transmitiendo, obviamente no se lo dices con palabras, pero tú se lo transmites porque es tu sentir hacia él. Le estás diciendo, eres un gusano. Y él lo percibe. Y afecta tremendamente a la relación contigo. ¿Entendemos este punto? Entonces, una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo, poner la atención en la búsqueda del encuentro, que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona, sin intentar cambiarla, intentando cambiarte a ti, no esperar que la otra persona cambie. Porque esta disposición genera inevitablemente el silencio del ruido mental. Y este es el primer impacto que tiene en la salud. De hecho, la Universidad de Harvard, que es la que más ha trabajado este campo a nivel mundial, ha descrito con enorme claridad que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver directamente con esto, con no saber gestionar las emociones disfuncionales, emociones tóxicas, el resentimiento, la ira, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia. Y como la mente no lo va a solucionar, hay que ir más allá de ella. Y no se va más allá de ella levitando, se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar, que es en el presente. Ya que la mente dualista, mente condicionada o mente egoica, solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro, lamentándote por lo que no hiciste, preocupándote por lo que puede suceder. Cuando tú estás en el presente, que es lo que está vivo, tu cuerpo, tu respiración, tu movimiento, tú puedes escuchar a la otra persona. Porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental. La atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada. No se puede dispersar. Entonces, cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona, qué bonito lo que decía el gran psicólogo transpersonal, Carl Rogers, ver el mundo a través de los ojos del otro, no de los... ver su mundo a través de sus ojos y no de los tuyos. Cuando tú haces eso en ese estado de vacuidad, vacuidad que no es que estés vacío, es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido. Empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto, pero no de distante. Una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio, es decir, de no juzgar al otro, de no criticarle, de no compararle, sino sencillamente de abrirte a entender su mundo, cuando eso pasa se han visto cosas fascinantes. La primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta-endorfina. Es un opioide, un opiáceo interno que tiene la capacidad de reducir el dolor. Hace unos meses, hablando a un grupo muy significativo de oncólogos, 250 oncólogos, les decía lo siguiente, pues los oncólogos muchas veces ven enfermos con dolores crónicos. Por eso es que van mucho tiempo con dolor. Se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad, de acogida, de deseo de conexión, de deseo de comprensión, el dolor crónico baja en intensidad y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro, el cíngulo anterior y la ínsula de Rael que se activan en el dolor bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina. Pero no solo eso, que sería bastante, hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran y yo me encuentro con la otra persona cuando la cojo en lo que es, no en lo que a mí me gustaría que fuera. Y esa hormona se llama oxitocina. La oxitocina es un protector natural del corazón. Algunas damas que estéis aquí diríais yo pensé que era solo de las mujeres. Es de las mujeres en el momento del parto, la lactación, pero es de todos en el momento del encuentro. Os voy a poner otro ejemplo de la enorme importancia que tiene el encuentro como expresión de la biología del silencio. En el 2009 una mujer excepcional de origen australiano que trabajaba en Pasadena, en Caltech, Instituto Tecnológico de California, junto con otro grupo de investigadores norteamericanos gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2009. ¿Por qué? Poner, hacer una X con los dedos. Una X con los dedos. ¿Todos tenéis una X con los dedos? Bien. Mirar la puntita de las X. Son como las uñitas, ¿no? Aunque por abajo no tenemos y si tenemos somos personas un poco raras, pero, ¿entendéis? Bien, esas uñitas, esas puntitas, ya podemos, eso se descubrió con microscopía electrónica que era una estructura diferente dentro del cromosoma y se le llamó telómero del griego lo que está al extremo al final. Bien. En realidad no se sabía para qué funcionaban los telómeros. Una cosa nueva que aparecía y una estructura extrañísima como un capuchón en los extremos de los cromosomas. Pero pronto se empezó a ver que el telómero tenía una enorme importancia. A medida que avanzó la tecnología se pudo profundizar más en la estructura molecular del telómero y se vio que el telómero lo que hacía era mantener el ADN, el ácido oxirribonucleico, el portador del material genético, enrollado en una estructura tridimensional especial dentro del cromosoma. Hasta aquí estamos todos, ¿verdad? Bien. Yo hice una pregunta como cualquier otra, no era maliciosa. Bien. Son telómeros al fin y al cabo. Bien. Lo que observaron es que cuando una célula madre ha de transformarse en dos células hijas y al convertirse en dos células hijas vuelve a ser joven de nuevo, ¿eh? O sea, vuelve a ser joven como cuando ella nació. O sea, no es una célula madre que tiene dos células hijas viejas, sino dos células hijas nuevas. Cuando la célula madre se tiene que duplicar porque ve que es el momento de hacerlo y tiene que multiplicar por dos los cromosomas para que vaya el mismo número a cada célula, se observó que los telómeros se adelgazaban. ¡Mmm! Se adelgazaban. Y pronto se vio que si el telómero se acortaba más allá de un cierto tamaño la célula madre, bueno, la célula que se iba convirtiendo en células hijas no se podía reproducir. ¿Esto se entiende? Lo que se llama mitosis. ¿Cuál es el problema de esto? Si la célula no se puede reproducir en dos células hijas, ¿qué queda cuando la célula muera? Nada. Es la muerte del tejido y la muerte del tejido, si sumas tejidos es la muerte de la persona. ¿Se entiende? Ahora había algo sorprendente. Voy a hacer lo que hizo Pablo. Me voy a poner el agua para crear interés. Lo que se pueda aprender de ti, Pablo. Bueno, y de todos mis compañeros, claro. Bien. A lo que vamos. A lo que vamos. De repente, este equipo de investigadores y otros se dieron cuenta de que mágicamente el telómero se volvía a alargar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué alarga el telómero? Y empezaron una búsqueda cuyo resultado fue el descubrimiento de algo espectacular que les valió, lógicamente, el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2009. Descubrieron que hay una enzima llamada telomerasa que anda vigilando. Y cuando la telomerasa ve que el tamaño del telómero se adelgaza más allá de un nivel que haría incompatible la división de la célula que hace la telomerasa va para allá y lo repara. Es como una araña que reparara una telaraña dañada. Elizabeth Plathmore que es una mujer excepcional llevó más allá la investigación. Localizó una serie de madres que tenían hijos con problemas neurológicos y conductas complejas. Madres que no se conocían entre sí. Y buscó específicamente madres que ante el desafío que sus hijos y sus hijas les planteaban se habían encontrado solas. No tenían ningún tipo de ayuda de sistema sanitario y en muchos casos tristemente su pareja las había abandonado. Elizabeth Plathmore de forma independiente las madres no se conocían le sacó sangre a todas. ¿Cómo se le ocurrió? No tengo ni idea. Una genialidad más de esta mujer. ¿Y sabéis lo que observó? Observó que en todas ellas los telómeros estaban acortados. Y las cifras de telomerasa en todas eran bajas. ¿Entendéis lo que esto significa? Esto es un predictor de una reducción en el tiempo de vida. Y entonces a esta mujer excepcional se le ocurrió ir más allá. Juntó a todas las madres para que se conocieran. Y a esas madres se sintieron comprendidas. No se sintieron solas ¿me entendéis? No se sintieron abandonadas. Meses después Elizabeth Blackburn volvió a sacar la sangre. El telómero había recuperado su tamaño normal y las cifras de telomerasa también. El ser humano es un ser de encuentro pero solo se encuentra con la otra persona cuando es capaz de acallar su ruido mental. no viste como yo no me gusta es de otro partido esas ideas que tiene son peligrosas que lo pase a todos a mí primero pero que lo sepamos para que empecemos a gestionarlo. Es decir el silencio como entrada en uno mismo como aquietamiento del ruido mental favorece directamente la salud es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad e importantísimo para el encuentro con la otra persona donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia y se convierte esto en una elipse una elipse tiene dos centros tú y yo ahí se construyen el nosotros esto es de Martin Buber entonces ¿qué quiere decir? que esa disposición que es poquito a poco cada uno a su ritmo de permitir que la mente dualista condicionada egoica que cuya única referencia es un pasado que ni es real es un pasado interpretado se aquiete tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás este es un punto primero segundo punto cuando yo tenía diecinueve años y cursé la asignatura de psicología clínica en la facultad de medicina me encontré con una profesora que en una de las clases dijo algo que me dejó un poco pasmado dijo a los siete años la personalidad está totalmente determinada yo tenía diecinueve pero me entendéis esto era una muy mala noticia muy mala para mí porque quería cambiar tantas cosas y claro de repente me dice que a los siete años yo espero a que acabe la clase me acerco y le digo profesora quiero hablar con usted la verdad es que en este caso la mujer no era muy cercana y me dice ¿qué quiere? digo no tengo prisa digo ya bueno perdón es que esto es muy importante para mí bueno ¿qué le pasa? yo iba tentando el terreno con cuidado digo es que me ha parecido que ha dicho algo que seguro que mal interpretado que seguro que no ha querido decir lo que ha hecho a ver ¿qué he dicho? yo ya estaba enfrentado solo ante el peligro digo ahí tengo que ir darlo todo venirme arriba y darlo todo digo vamos a ver digo me ha parecido ¿qué ha dicho usted? que a los siete años la personalidad está totalmente determinada me mire y me dice he dicho exactamente eso digo pero profesora es que yo tengo diecinueve años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida me mire y me dijo es tarde esto es genial imaginaros lo que me lo hubiera creído yo con sesenta y un años alguien me ve así y me dice ¿a ti qué te pasa? digo que me quedé a los siete años la neuroplasticidad por favor la formación de nuevas conexiones de nuevos receptores en la membrana incluso de nuevas neuronas entre quinientas y mil diarias es un fenómeno que ocurre en todas las edades de la vida por eso dos propuestas si alguien te dice tú eres muy mayor ya para aprender dos propuestas la primera perdona yo no soy mayor yo tal vez tenga bastante juventud acumulada primer punto ya vas poniendo como dice mi queridísimo hijo Borja the boundaries vas poniendo las las fronteras y la segunda es te voy a sugerir que leas un poquito más de neuroplasticidad pero hay que decírselo sin dogmatismo yo sé que en ese momento el ego te está diciendo destruyele pero hay que aquietar el ego hay que aquietar el ego no se trata de demostrar yo sé tú sabes pero sí de compartir una experiencia para que cuando esa persona también acumule juventud sepa que jamás es tarde para aprender bien es muy importante el concepto de la neuroplasticidad porque se han visto cosas fascinantes a nivel del cerebro echar un look bueno al reloj bien este es un cerebro que me he dedicado a pintar las áreas durante estas navidades porque soy un amor al cerebro he pasado bastante tiempo con el cerebro humano y me apasiona bueno una cosa me pasó una cosa hoy traigo el cerebro traigo la mitad del cerebro la otra la necesito para pensar pero me pasó una cosa que os prometo que fue así en Madrid inauguran la T4 un nuevo aeropuerto y yo hacía un viaje fuera y bueno todas las noticias en la televisión es que era un sitio que todo el mundo se perdía era tremendo todo el mundo iba con una angustia estaba súper bien organizado y yo llevaba una maleta de auditor con un cerebro magnífico hecho en Alemania que parece de verdad y y lo llevaba yo había viajado ya con ese cerebro varias veces realmente lo envolvía en papel en plástico de burbujas porque claro es muy delicado y siempre que pasaba por el escáner siempre ocurría lo mismo no sé por qué sabían que era mía perdón la maleta suya sí lleva un cerebro yo sí las primeras veces sáquelo yo sacaba mi cerebro quitaba el plástico que es tan bonito que todos querían tocarlo pero cuando lo tocaban y veían que era duro y veían que no era de verdad ya no les interesaba sorprendente cuánto Aníbal Ledger oculto bien entonces yo agarré no había problemas entonces como estaba habitual protocolo yo ya era muy hábil quitando las gomas del plástico abriendo el tal entonces el primer día que llego se acababa de inaugurar la T4 voy a viajar pasa mi maleta de auditor había uno aquí y otro aquí me dicen señor ¿la maleta es suya? yo sí yo ya era automático sí me pertenece sí lleva un cerebro digo sí sáquelo ya el tono era un poco distinto bueno lo saco lo muestro el tío lo toca lo voy a guardar y va y le preguntan al que está el otro lo dice oye ¿tú sabes si se pueden pasar cerebros? digo no es posible no es posible digo este se está quedando conmigo pero es que va y el otro le responde y dice ah yo no sé decide tú digo ¿dónde estoy? agarré el cerebro me lo llevé y dije tú no vuelves a viajar he traído este trozo un trocito que no es el otro porque para lo que quería enseñar necesito este lo he traído porque estoy en Logroño y porque he venido en tren claro vamos a ver una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva la neurociencia de los afectos como la neurociencia contemplativa que es lo que ocurre en el cerebro en los estados contemplativos es decir cuando tú buscas centrar tu atención en lo que está vivo aquí y ahora en lugar de que la mente te arrastre para aquí y para allá que no te enfadas a todos nos lleva la mente tropeciente a veces el tema es que hagas como una mascotita que la traigas sin arrancarla al cuello es decir que no te enfades contigo pues eso es que he mido 100 veces pues ya está pues no pasa pues vuelves 100 y el hecho de volver con tranquilidad con cariño con firmeza y gentileza esa es la práctica entonces lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad primera cosa que os quiero contar no sé si se va a ver muy bien pero bueno lo puse en colores para que se viera pero bueno yo lo señalo y esta es la mitad del cerebro del hemisferio izquierdo tenemos un hemisferio derecho que es el que se llama bueno es la puerta al inconsciente actúa directamente los ejercicios de mindfulness actúan sincronizando los dos hemisferios pero que vamos hay una estructura que fue un descubrimiento fascinante que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa nunca 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 quien ha tenido la siguiente experiencia se monta en su coche y ya va en piloto automático una cosa increíble no eres consciente ¿entendéis? no eres consciente esto es porque entra un sistema neuronal altísimamente complejo que se llama la red neuronal por defecto la red neuronal por defecto es lo que entra cuando tú no estás atento al presente aunque hay alguna publicación que dice que esta especie de de estar perdido en el mundo mundial puede favorecer la creatividad hay muchos más artículos y de mucho mayor peso que sostienen que cuando tienes demasiado activa la red neuronal por defecto no puedes estar en el presente ¿por qué? porque estás ¿me entendéis? entonces estás conduciendo y estás recordando algo que te pasó algo que a donde vas pero no estás aquí aumenta de forma muy clara la posibilidad de tener accidentes ¿por qué? muy fácil porque no estás presente a lo que pasa hasta aquí todos ¿no? pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto es parece ser y esto claro siempre hay que hablar con mucha humildad cuando se comentan cosas de cerebro el origen de la mente errante que es gran parte del origen del sufrimiento humano la mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego uno de mis maestros Jason Brewer que es un neurocientífico maravilloso que toca el violín además que te cae de espaldas él ha demostrado que cuando una persona está en su modo errante las partes las partes que se activan son el cíngulo posterior que es esta parte en colorado no sé si veréis y una parte que se llama la corteza ventromedial que está aquí por eso traigo la mitad para que se vea y cuando tú estás allí lo curioso es que interfiere con otro circuito que se llama red ejecutiva central ¿qué es lo que hace la red ejecutiva central? es la que te mantiene atento es la que hace que seas creativo es la que hace que puedas reconstruir tu personalidad es la que hace que puedas tener una perspectiva profunda amplia ancha de las cosas los ejercicios en los que tú entras en tu interior conectando con el aquí y el ahora además que he visto los estudios apagan la red neuronal por defecto y activan la red ejecutiva central esto es importantísimo de conocer porque implica que una persona que dedica tiempo a conectar con su interior no solamente está mejorando su salud no solamente está mejorando el encuentro con otras personas sino que está mejorando de forma directa su eficiencia para resolver problemas porque es más creativa porque está menos distraída porque es más precisa en sus valoraciones por si esto fuera poco hay otra red que se llama la red de prioridades vamos a ver ¿quién de vosotros de vosotras? bueno voy a leer una cosa de alguien que tiene mucho peso mucho peso y ahora voy a explicaros una cosa que ojalá que os guste esto es una pasada ¿estáis preparados? mira a la persona que tienes al lado y dile estoy preparado estoy preparado bien porque esto es muy fuerte esto es muy fuerte dice escuchar la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo Albert Einstein hemos hecho varios ejercicios a lo largo de estos días de ponernos la mano en el corazón ¿no? ahora ponérosla en el tubo digestivo claro yo tengo que barrer hacia mi sitio bien tubo digestivo vamos a ver mucha gente ve el tubo digestivo y dice uy que cosa más ordinaria por favor por favor por favor mirad en vuestro tubo digestivo hay 500 millones de neuronas son 5 veces más neuronas que la médula espinal el tubo digestivo es el fabricante del 90% de la serotonina que es una hormona y un neurotransmisor que se utiliza la serotonina es la hormona más importante en lo que se habla de estados de calma estados de felicidad procede del tubo digestivo el BDNF es una neurotrofina es decir es un factor de crecimiento de nuevas neuronas y nuevas conexiones la mayor parte la mayor parte del BDNF se produce en el tubo digestivo llega al cerebro y es básico para que tú te reinventes para que te redescubras para que te reconozcas la mayor parte el 80% de la defensa del cuerpo del sistema inmune depende del tubo digestivo pues bien lo que sabemos es que cuando entramos en el silencio cuando entramos sencillamente en esta presencia que a todos acoge que a nadie rechaza cuando entramos ahí el tubo digestivo que tiene su propio cerebro empieza a mandar mensajes a un sitio especial del encéfalo llamado insula de rail ahora ponemos la mano en el corazón el corazón tiene 40.000 neuronas y ya se sabe que manda información por tres canales no, por cuatro, perdón el primer canal es el ritmo eléctrico el segundo es el ritmo electromagnético ya se han detectado cambios en el campo electromagnético procedente del corazón hasta tres metros de distancia se llama el torus es decir tú ya estás influyendo en la otra persona dependiendo de la situación de tu corazón pero es que además el corazón manda como en la selva en la selva se comunican muchas veces a grandes distancias con el tantam el propio pulso de presión del corazón está mandando mensajes el corazón manda mensajes directos al cerebro y al tubo digestivo pues lo que se ha visto con técnicas altamente complejas es que cuando una persona entra en ese silencio sencillo y profundo donde uno sencillamente conecta con lo que es y reconociendo su grandeza inevitablemente la reconoce en todo ser humano y en toda criatura cuando pasa eso se sincronizan el encéfalo el corazón y el tubo digestivo esto es espectacular pero cuando tú te sientes amenazado amenazada y lo que más miedo nos da es el juicio del otro la crítica del otro sobre todo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad de mayor fragilidad cuando te sientes amenazado esta sincronización maravillosa entre los tres órganos desaparece hasta tal punto que el corazón entra en un ritmo frenético pueden aparecer arritmias el tubo digestivo empieza a alterarse lo que le pasó a Margarita y el encéfalo no solo es que se desincronice del corazón y del tubo digestivo es que los dos hemisferios se desincronizan entre sí se llama lo que se llama lateralización hemisférica es decir el lado izquierdo que es mucho más racional estructurado organizado planificador y el lado derecho que es más imaginativo más artista y que juntos hacen un papel tan maravilloso dejan de sincronizarse cuando tú entras en ese silencio que a todos abarca porque abarca todo donde la sensación de que eres distinto se mantiene pero la distancia desaparece porque solo hay uno los tres órganos se convierten en uno en su funcionamiento y es como si algo latiera al unísono repercusiones salud relaciones con los demás funcionamiento mental y prosperidad para todos por eso creo que es importante que por lo menos ya voy a ir acabando que por lo menos le demos una oportunidad sin esperar que esto haga lo que nosotros queramos porque si hacemos eso es la mente dualista la que gobierna nosotros aquí más que buscar lo que hacemos es dejarnos encontrar y voy a terminar aparte de agradeciendo de nuevo a todos vosotros a vosotras a los organizadores y a mis queridísimos compañeros que me han inspirado tanto estos días voy a acabar con una frase de un literato de un autor que a mí me sobrecoge cuando le leo que es Albert Camus que ganó en el 56 el premio Nobel de literatura para que lo tengamos siempre presente desde el reconocimiento no desde la arrogancia en medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible gracias aplausos aplausos aplausos